Voy a grabar Ven aquí les voy a mostrar lo que es el centro del parque Lo atacaron Vean el centro El parque está bien bonito Está muy bonito aquí el parque Vean que hermoso está aquí El parque Está bien lindo el parque Hola Sí está bien bonito el parque El Salvador Sí Álvaro Torres ¿Cómo es? Ahí está bien Sí ya Sí También También Sí Sí No, nosotros tenemos un canadá. Gracias por ver el video.